Antes de empezar con el video quería agradecerles un montonazo el apoyo ya que en un día subimos casi 200 suscriptores Así que sigamos con este increíble crecimiento, no olviden darle like, suscribirse y comentar que esto boostea un montón el algoritmo y ayuda una banda al canal Nada, les dejo con un videazo que la verdad es que me encantó hacer, el cual es 6 team combos extremadamente fáciles Les dejo ya con el video Un maldito clásico en el competitivo, Koji Botvar este team combo ha sido visto cientos de veces y sin duda alguna es uno de los mejores que hay en el juego Es super sencillo de hacer y merece totalmente la pena probarlo en Ranked ya que sale y te puede ayudar a remontar partidas extremadamente fácil Primer combo Koji con Botvar El siguiente combo Brin con Botvar es otra vez un hermoso clásico Hay otro combo con Brin y Botvar pero quisimos inventar uno y la verdad es que este a mi parecer quedó bastante bien El posicionamiento al final estuvo medio mal pero en general es un combo muy efectivo Obviamente matan todos los mapas con cualquier personaje y vale totalmente la pena intentarlo Segundo combo Brin con Botvar Tercer team combo doble Brin Este combo se puede hacer con hacha y Brin, no tiene que ser necesariamente doble Brin Y es un combo que mata muy rápido, en serio mata super rápido en cualquier mapa y es brutal Así que usenlo y a mi parecer es el mejor combo de esto porque es que mata en todos los mapas En cualquier, bueno no en cualquier color obviamente pero mata en blanco entonces es una puta locura de combo Y es extremadamente fácil, de verdad muy muy fácil Tercer combo Brin con hacha Aquí podemos observar como no tienes que tener ninguno de estos dos personajes Con tal que tengas un equipo de blasters y hacha este combo te va a salir Es extremadamente fácil, mata en blanco Es realmente un combo que merece la pena hacer sabiendo especialmente que los blasters y el hacha Son dos armas muy 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 comunes en los equipos de 2 vs 2 Así que este combo lo suelto acá y espero que mucha gente pueda utilizarlo Les dejaré en el siguiente combo que es básicamente una versión 4.5 Este es el cuarto combo, no 4 y punto 5 Porque es literalmente el mismo combo pero hay una cosa que cambia al final y que lo vuelve aún más sencillo Observen esto Si no me equivoco este combo nos salió por accidente Y la verdad es que creo que solamente se puede utilizar en los mapas tipo muy muy pequeños como es Brawl Kiven Porque pues si hacemos un mapa más grande este combo no mata Al estar los bordes mucho más arriba este combo no mata en mapas más pequeños Así que creo que necesitas una leyenda primero que todo de blasters con mucho daño como es Cross Y segundo un posicionamiento y un mapa muy perfecto Así que no quise contar esto como otro combo porque sería absurdo porque no es fácil Necesitas un posicionamiento y un mapa muy correcto Pero hey, la verdad es que está bien y lo puedo incluir acá por si acaso ustedes están algún día en una partida de Brawl Kiven Y este combo pues les puede servir para algo El combo que más nos costó y probablemente el más difícil de la lista y sin duda uno de los que más me divertía siendo La verdad es que es un combo súper random Dijimos, bueno, ya no más Bodward, ya no más Brin, ya no más Hacha, ya no más Espada Le agarramos personajes súper random como es justamente Reno y Beito Y nos sacamos un combazo hermanos, estuvimos horas intentando hacerlo Bueno, ahora como unos 10 minutos y la verdad es que salió bastante bien Así que les dejo este combo, está bien O sea, no es que es un combo que vas a utilizar siempre como el resto Pero es curioso y la verdad es bastante divertido Bueno gente, espero que les haya encantado el video Intentemos llegar a 500 likes, díganme en los comentarios Que personajes quisieran ver en el próximo video Porque si ese tiene apoyo, obviamente haré un siguiente video Así que nada gente, nos dejo con el video Y nada, nos vemos más tarde ¿Qué más que decirles? Sí, chao, chao